Este viernes el Comité de Ética de la Asamblea Nacional abocó conocimientos sobre la denuncia presentada en contra del asambleísta de Pachacútic, Peter Calo, por la legisladora de Creo Blanca Zacancela. Esto a dos días de que se cambien autoridades en el Parlamento y haya una reorganización de las comisiones especializadas. No hemos dejado a última hora para que no haya ninguna dificultad, dejar abocando conocimiento y dejar notificando y que vengan las nuevas autoridades del comité y puedan avanzar sustanciando este proceso. La detención de Peter Calo se dio el pasado 26 de abril. El asambleísta fue detenido por un supuesto caso de violación en un hostal cercano a la Asamblea Nacional junto a una joven de 19 años que habría asegurado que fue citada en ese lugar por una oferta laboral. Por esta razón, Blanca Zacancela acusa a Calo de tramitar y gestionar cargos públicos. Nosotros esperamos que en estos 10 días podamos tener nosotros los elementos de las entidades pertinentes para poder presentar las pruebas de cargo y de descargo. La defensa del asambleísta Peter Calo aseguró que no existen pruebas que demuestren que se haya gestionado cargo público alguno. No existe ningún memorando, carta, oficio que aparezca que mi cliente haya gestionado un cargo público. Ni en el parte policial que quieren que sirva de prueba existe un pedido de la señorita que diga que le ha ofrecido un cargo público. Por lo pronto, Peter Calo goza de licencia en la Asamblea mientras dura el proceso en su contra. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.